Un segundo de distracción casi le cuesta la vida. Una cámara de seguridad captó estas impactantes imágenes en las que se aprecia como una joven es brutalmente embestida por un bus del Corredor Azul en la avenida Garcilaso de la Vega. Tania Ponce Arellano, de 26 años, cometió la imprudencia de correr e ingresar a la vía exclusiva del Corredor Azul para abordar un colectivo informal. A pesar de que el vehículo frenó, no pudo evitar atropellar a la joven que terminó tendida en el suelo, afortunadamente sin heridas de gravedad. En tanto, en La Molina, una niña también fue víctima de un brutal atropello, aunque en este caso con terribles consecuencias. Según la madre de la menor, el bus que causó el accidente apareció de manera intempestiva en el cruce de las avenidas Constructores y La Molina. Un golpeo, miro y el señor aceleró más, parece porque al toque apareció no está adelante, ni siquiera nos movimos nada, traté de empujar a la bebe para allá y con miedo. Y a la bebe la agarró de acá de la pierna, se le llevó la llanta y el señor seguía, seguía manejando. La niña de cinco años fue arrollada por un bus de la empresa Transcanadá cuando cruzaba la pista junto a su madre. La menor terminó con una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que fue trasladada de emergencia a la clínica Montefiore. El conductor del bus de transporte público fue identificado como Daniel Iván Rivera López, quien primero fue intervenido por inspectores de tránsito de la municipalidad, pero se negó a entregar sus documentos. Tuvo que llegar la policía para que el irresponsable chofer se identifique. Tienes que esperar un efectivo policial para que recién entrara. Tienes que esperar un efectivo policial. Al principio te pidieron tu SOAD y ¿qué dijiste? El SOAD puede ir normal. Tienes que esperar. Me ha dicho que mi hija va a llevar un tratamiento largo y no sé, de aquí cuando salga de cirugía, te vamos a poder explicar porque ahorita no tenemos un diagnóstico específico. Según el Servicio de Administración Tributaria, el vehículo infractor tiene una deuda pendiente de más de 17.000 soles en papeletas. Además, el conductor cuenta en su historial con dos multas que no han sido pagadas y una serie de faltas graves cometidas antes de este último accidente. Tienes que esperar un efectivo policial... Tienes que esperar un efectivo policial... Tienes que esperar un efectivo policial... ...